¡Hey! ¿Cómo vas a gente? Aquí Neewer y como ya estáis viendo falta no mucho para Año Nuevo y no sé, creo que sería básicamente dar las gracias por primeramente ver este vídeo. Segundo, por haber estado ahí, sea de hace unos días, de hace unos meses o del año que llevamos ya en YouTube. También gracias a todas las visualizaciones que habéis dado en los vídeos, sea una o muchas, a los likes y a los dislikes, ya que habéis visto el vídeo, habéis caído, habéis visto la visualización. Pero lo que vengo a decir es que en un año, es que me ha cambiado, no mucho, porque seguí haciendo lo que a mí me gusta, como a mí me gusta, pero mejor un poco en la calidad. Se me rompió el ordenador, se me rompió el ordenador varias veces, ha entrado gente y ha salido, es decir, ha habido muchas cosas, incluso ha habido series que no he podido terminar o continuar por problemas personales o por problemas con YouTube. Pero también me refiero a lo que cambiamos, de que aquí un año, bueno un poco más de un año, yo siempre he tenido un canal en YouTube, pero no lo habría hecho. Si no hubiesen pasado X cosas en mi vida, no habría llegado hasta este punto, y ahora mismo no sería Nightward Display, sino sería Nightward el jugador bronce de League of Legends, o no jugaría ya League of Legends, que ya... Y es una cosa que aprecio, ya que también hacer vídeos y subirlos, y que la gente los vea, y a veces me digan cosas, me animo muchísimo a seguir con esto, es una cosa que me da más ánimo de seguir haciendo lo que yo hago. Y pues sí, esto también es un paso más para lo que yo quiero hacer en un futuro, que es llegar a ser programador, entonces de aquí salga también un poco el cómo tratar a una cámara, bueno, qué harás a una cámara. Y bueno, poco más, desearos que hayáis tenido este 2015 magnífico, si ha sido malo, piensa que el año nuevo significa cambio y más cosas que vas a hacer, muchas cosas, espero que hagáis todos. Que tenéis un 2016 magnífico, o por lo menos mejor que el mío, porque ha sido una mierda este año. Y ya está, feliz año nuevo y ya nos veremos, creo que para el lunes, creo que nos volvemos a ver. Así que, un saludo, un abrazo, yo soy Nightward y este es nuestro gran reino. Hasta ahora. ¡Gracias! Y ya está. Gracias.